Hola que tal queridos amigos cibernautas, bienvenidos a mi canal, yo soy Gravy Gaby, una mexicana viviendo en Irlanda y en esta ocasión quiero invitarlos a este paseo a través del Downhill Domain y el Mustenden Temple. Amigos nos encontramos de nuevo en el norte de Irlanda, este pueblo que estamos visitando está muy cerca de la playa así que durante el verano pues uno se puede venir aquí a pasar un rato muy muy agradable si el clima está no tan frío y vean este Bed and Breakfast es un cottage y bueno está muy bonito se pueden hospedar aquí de hecho miren está en venta así que bueno si les interesa déjenme en los comentarios y ya saben yo aquí vendiendo edificios por todos lados también hay gente que viene durante el verano y se queda en este otro tipo de casas que son como caravanas como pequeñas cabañas aquí de este lado les voy a enseñar y bueno pues la gente durante el verano las renta por los dos meses que hay es el mejor clima y pues se viene a quedar aquí con la familia el pueblo es muy bonito hay cafeterías bares obviamente para tomar helados y las playas son muy muy bellas no sobra decir que el agua está helada nosotros vamos a entrar a este lugar por esta que es una de las entradas hay varias y bueno por alguna extraña razón aquí en irlanda si uno entra por la entrada principal hay que pagar un precio de recuperación claro para la manutención del lugar etcétera pero si uno entra por estas otros estos otras brechas pequeñas es gratis y se ve lo mismo así que nosotros vamos a entrar por aquí y bueno pues vamos a ver qué encontramos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Y amigos, les platico un poco de la historia de este lugar. Fue construido por el excéntrico obispo Frederick Herbie, quien además tenía el título nobiliario de conde. El obispo era considerado uno de los personajes más coloridos de su época, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso fue por allá del siglo XVIII. Él eligió este lugar para construir su casita de campo, la cual llenó con tesoros y después la rodeó con árboles y plantas decorativas exóticas. La mayoría de las cuales no sobrevivieron en este lugar, que es obviamente continuamente azotado por el gélido e inclemente viento irlandés. Y amigos, no puedo ni imaginar cómo se vio este lugar en sus años de esplendor. Estas ruinas combinan perfectamente con la belleza del paraje, con sus columnas aún de pie y su alfombra de fragante verde pasto. Las vistas desde el acantilado. Bueno, este lugar es un sueño. Definitivamente es uno de los paisajes más bellos, interesantes, diferentes de toda Irlanda. Vale muchísimo la pena y vean nada más qué hermoso lugar. Gracias. Se dice que el conde obispo tenía un gran sentido del humor. Dicen que por las noches, cuando sus huéspedes ya estaban en sus respectivas habitaciones, esparcía harina blanca por el suelo y luego por la mañana venía a ver quién había visitado a quién durante la noche. Bueno, este conde era todo un loquillo. En 1851, un incendio dañó una gran parte de la construcción y destruyó la librería. Del resto de la destrucción y erosión de este lugar se encargó la naturaleza. Gracias por ver el video. El templo de Mosenden, que era una biblioteca, fue construido por mandato del obispo en honor a su primo de apellido Mosenden. Esta biblioteca o este edificio se encuentra ya en la punta del acantilado. Alguna vez fue posible rodearlo con una carreta tirada por caballos. La erosión lo ha llevado a lo largo de los años a estar más y más y más cerca de la orilla, así que es muy probable que algún día no muy lejano lo perdamos. Como era una biblioteca, en el sótano siempre se mantenía una hoguera encendida para mantener el lugar a una temperatura estable y así poder mantener los libros libres de humedad. Aquí en Irlanda todo se llena de humedad y de hongos, entonces es un problema bastante grave. La construcción de forma circular fue inspirada en el Templo de Vesta, que es un templo romano que se encuentra en Tívoli, en Italia. Estas son las vistas desde dentro del templo. Como verán, estamos a la orilla, de verdad, a la orilla del acantilado. Bueno, ni un centímetro queda entre el acantilado y el templo. Y bueno, vean, son kilómetros y kilómetros de playas, de arena fina. Es muy bonito. Nosotros hemos venido en verano y a mí la verdad es uno de mis paseos favoritos. Está a una hora y media más o menos de Belfast si uno se va por la autopista. Si ustedes vienen a través de la ruta panorámica, entonces bueno, pues son más o menos dos horas. Alrededor de dos horas. Aquí pueden ver cómo de verdad estamos en el borde. La playa, claro que nadie se mete a nadar. Bueno, en verano hay gente que se mete, pero está helada el agua. Helada de verdad, helada. Este lugar es bastante extenso. Se pueden admirar las típicas vistas irlandesas con los acantilados y los hermosos valles verdes llenos de pasto. También se puede ir al río, claro, se puede bajar a la playa, caminar. Son kilómetros y kilómetros de playas muy limpias, eso sí, heladas. También se puede ir uno al pueblo a tomar un café, hay bares, heladerías. Bueno, bastantes, bastantes amenidades. Este es uno de mis paseos favoritos y me da mucho gusto que me hayan acompañado a visitar este hermoso lugar. Si te gustó este video y quieres ver más, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales.